Final de la categoría de Faja, torneo de Bucárez. Eduardo Requejo frente a Eduardo Fischer. Fischer. 30 aquí en Separa Fischer. 2. 5. 4. 7. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. ¿Fueron el tercero? Sabía Pero ya va a 1-0 a él, ¿no? ¿Pitaruga? Ah, no arrancó todavía Bueno, no me orgullo ¿Sí? 4 ahora ¿Cuánto otra? ¿Esta es 6-6 o 4? 6-2 No, creo que es más psicología ¿Y el pibe? El pibe se fue Un misilio es mi idea que no habrá ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Para? ¿Y el pibe? Ah Gracias por ver el video.